En Ucrania, los ciudadanos aprovecharon una ventana de oportunidad política para transformar el sistema de compra y contratación pública con tecnología de información y comunicaciones. ¿Podemos aprender de esa experiencia en América Latina? Hola, yo soy María Margarita Pacasuleta, soy la directora de la Escuela de Gobierno Alberto Lleras Camargo de la Universidad de Los Andes. En los últimos 20 años he estado trabajando en temas de eficiencia del gasto público y particularmente del sistema de compra y contratación pública. La información es clave para estudiar cualquier tema. Naturalmente se vuelve importantísimo para estudiar las decisiones y las elecciones que hacen los compradores públicos y quienes proveen bienes, obras y servicios a los estados. El caso que les voy a presentar tiene que ver con eso, con la información y cómo la información genera confianza y puede producir mejoras en los sistemas de compra y contratación pública en el mundo. En Ucrania, tanto la sociedad civil como el gobierno, los académicos y los empresarios aprovecharon una ventana de oportunidad política para mejorar el sistema de compra y contratación pública a través de los sistemas de información, tecnología y comunicaciones. Fue una acción colectiva. Fue una acción colectiva. Fue una acción de todos estos agentes que aprovecharon esa ventana de oportunidad política para utilizar la tecnología de información y comunicaciones para ordenar la información. Lo cual permitió mayor competencia, mayor transparencia, mayor participación de la empresa privada en la compra de bienes, obras y servicios por parte de los gobiernos. Y permitió organizar la información, generar confianza y producir datos de tal manera que hoy en día muchos agentes puedan hacer estudios, entender mejor los mercados, identificar oportunidades de mejora. Gracias.